¡Suscríbete al canal! ¿Se prepara para el evento? Esa parte no me importó. Sí, veo. Claro, nada, nada. A mí esas cosas no me importan porque yo no me casé nunca. Nunca. Soy un soltero. Me casé una sola vez, pero me casé en Uruguay. Y no vale. Claro, porque resulta que la mujer era casada, estaba separada, no había divorcio en ese momento. Entonces nos casamos en Uruguay y cuando volvimos de Uruguay yo seguía siendo soltero. Claro, claro. ¿Aprovechaste ese título de soltero estando casado? No. O sea que vos en la fichita de Aeroparque, no sé, ponés soltero. Soltero, soltero, sí, sí, sí. Me encanta. Yo también soy soltera. Y la mujer me mira con deseo. Ah, mira, deseo feliz cumpleaños. Pero la que mira la ficha y dice, ah, Le Silvio, no jodas. Ya está. Soy soltero, soltero. Soy soltero y yo soy soltero. Está bien, también no. ¿Y vos tuviste una admiradora que te acosaba? Ah, la petiza que sí. Mi petiza actual, sí. Claro. Me acosó durante años. ¿Pero qué significa que te acosaba? No, 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 no malinterpreten. No, no. Yo no malinterpreto nada. Me acosaba. Acosco es una palabra. Me perseguía. Claro. Me perseguía. Me mandaba, qué sé yo, un regalo para mi cumpleaños. Pues por sonos varios años. Claro. Permanentemente detrás mío. Decía que estaba enamorada de mí. A mí no me interesaba porque además era totalmente distinta a las mujeres que me gustaban a mí en ese momento. Claro. Era chiquitita, muy bajita. Qué sé yo, no me llamaba la atención. Mirá. Pero cuando comencé a conocerla y nos hicimos un poquito amigos. A la mesa que me trajiste. Estoy escribiendo un show nuevo. Y después pasamos a otra cosa y qué sé yo. Ok, ahora estoy enamorado. Mirá. Y era enamorada de mí y nos sentimos muy felices, pero ella iba en su casa y yo en la mía. Eso, sí, eso es fundamental para que se mantenga. Eso es maravilloso. No lo aconsejo, pero es lo que me gusta. A mí me hizo mucho bien. No, ¿por qué no lo aconsejás? Yo lo aconsejo. Para mí lo mejor. No, yo no lo aconsejo porque yo no estoy en contra del matrimonio. No, pero es un matrimonio, pero con casas diferentes. Cada uno está en la suya, viejo. Si se aguanta. No, cada uno está en su casa. ¿Vos te hacen pareja? Sí, yo hace nueve años que estoy con Luis y cada uno tiene su casa. Claro, con Luis. Claro. ¿También quedó en su casa? Por supuesto. Claro. Convivimos en la pandemia, o sea que peor momento para convivir. Después de la pandemia hay una vacación de la pareja. Claro, claro. Te tomás una licencia. La pandemia fue muy dura. Sí, sí, un poco. Para eso, mucho hubo, mucho hubo. Un poco, sí, pero está bueno, está bueno. Porque yo creo que hay veces que uno tiene ganas de estar solo en la casa, no para nada malo, pero para estar tranquilo, ver la televisión que querés. Vos tenés de casada, tenés hijos todos. Lo que más decías cuando llegabas a tu casa es que no haya nadie. Sí, claro. Y te abrís la puerta y decís hola. ¿Qué es el talento? No, no, no soporto a ninguno.